¡Muy bien a todos chicos! ¡Senefarius! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de la maravillosa, de la increíble, de la nuestra ya querida SkinClub! ¡Ey! ¿Qué tal estáis chicos? Muy buenas a todos. Bienvenidos. Antes de empezar el vídeo, como siempre, recordad que abajo en la descripción tenéis un link. Y estoy grabando este vídeo un poco rápido, ¿vale? Esto va a ser algo rápido y furioso porque está a horas de acabar un evento que hicieron en SkinClub y quiero aprovecharlo, ¿vale? Este evento es el que hicieron para apoyar a Ucrania, ¿vale? Pues sabéis que ahora mismo hay una guerra entre Rusia y Ucrania. Y parte de las ganancias van a ser repartidas para, pues, ayudar a las ONGs que llevan el dinero para allí y todo eso. He dicho, ¿quedan literalmente horas? O sea, no sabía si me iba a dar tiempo a grabar esto, pero he dicho, lo voy a hacer rápido porque quiero, quiero, ¿vale? Quiero participar también un poco y, pues, bueno, pues mira, se van a enviar 12.000 dólares y lo que se puede llevar, pues, oye, pues, bienvenido es. Entonces, ¿qué han hecho? Pues que durante esta semana, pues, todas las cajas que se abrían, un porcentaje, pues, iba para esas ONGs y demás. Así que voy a participar. He estado viendo un poco por encima, ¿vale? Y la gente, pues, ha abierto estas cajas. Pero tampoco tienen mucho en sí, en especial, las cajas, exceptuando esta de aquí, que esta es nueva también. Y esta, literalmente, pueden pasar dos cosas. Que te toque nata o, repito, o una Dragon Lore. En EFA la Dragon Lore es un 0,00, no, un 0,020%, ¿vale? O sea, lo normal es que te toque, pues, yo que sé, pues lo típico. Pues una Kumicho Dragon, la Dragonfire, de basurilla, ¿vale? Aunque esto es lo más típico que toque. Así que lo que voy a hacer va a ser los 1.000 dólares que me he dado de Skin Club. Meterlo aquí y así, pues, una parte se la va a llevar la ONG, ¿vale? Porque sí, porque me apetecía hacerlo y lo voy a hacer. Así que empezamos la apertura. Ya os digo, va a haber un ratito de aperturas, ¿eh? Va a haber un ratito largo de aperturas porque... Porque me apetece. Porque sí, porque... Es que es tan sencillo como me apetece. O sea, voy a gastarme, literalmente, los 1.000 pavos aquí. Así es, chicos. Así es, es que no hay más. Le podría dar más vueltas, pero no le voy a dar más vueltas. Tengo café, estoy tranquilo. ¿Tú te imaginas? Vaya festival, ¿eh? Vaya festival me monto, nene. Vaya festival me monto. No sé lo que va a pasar, pero yo voy a ir abriendo y os digo, pim, pam. No parar, pim, pam, pim, pam. Otra y otra y otra y otra y otra y otra y otra. Una de estas será una Dragon Lore. Y entonces yo gritaré muy fuerte. Gritaré muy fuerte. Si será una Dragon Lore, quizás soy yo el que da algo más de dinero. Tanto te digo, ¿eh? Porque ya que puedo. Bueno, a ver. Bueno, por el momento... ¿80 pavos? Son 15 euros cada caja. Y me acaba de dar 80. Me acaba de dar los segundos más tocho con un 4%. No está mal la caja, ¿eh? No está nada mal la cajita, ¿eh? No está nada mal la cajita. ¿Tú te imaginas que toca en una de estas? Que por 15 pavos me toca una Dragon Lore. Hombre, sería risas. Sería bastante risa, la verdad. ¡Hala! El like, el like, el like. Es verdad, faltaba el like. Chat, ya os hablo como si seguimos. Ya sabéis, ya sabéis. Vale, las veretas buenas, que son 0.34. Eso es una pelmada increíble. Pero bueno, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Yo os digo, no tengo ninguna prisa. Yo vengo aquí hoy tranquilo con mi café. En un rato voy a jugar al Fortnite. Yo no tengo ningún tipo de prisa. ¿Tú tienes prisa el que está viendo esto? Pues yo no, la verdad. Sin ninguna prisa, ya os digo. Pim pam, ir sacando, ir sacando. No tengo... Nos quedan 500 pavos aún. Sin prisa, sin miedo. Pim pam, ir sacando. Pim pam, pim pam. Tranquilo. Cero preocupaciones. No me preocupa. Si las hagamos, bien. Y si no, pues también. Así es la vida, chavales. Así es la vida. O sea, no tenéis que preocupar por las cosas que aún no han pasado. Si pasan, pues ya te preocuparás. Pero si no pasan... Vale, esto, pues es la mayoría basura. Hombre, las Kumicho Dragon, la verdad, es que se pagan bien. O sea, se pagan más o menos. Si no te toca la hecha polvo esta de aquí. Por lo demás, se pagan más o menos bien. Pero bueno. Poco a poco que van saliendo. Pim pam, pim pam, pim pam. Sin prisa, sin prisa. Hay que darle cariño a la máquina. Hay que darle cariño. Tú vienes aquí y le dices, bonita, bonita. Te voy a abrir una. Bonita, te voy a abrir una. Entonces le das, se abre una, vas a otra, pim pam. Es que tú te imaginas. ¿Tú te imaginas que sale aquí una Dragon Lore? Bueno, bueno. Sería loquísimo, ¿eh? Vamos a ver otra Kumicho Dragon. Y una Dragon... Esta es la Dragon Fear, ¿no se llama esta? Ah, no, Imperial Dragon. La Dragon Fear es la... El AWP. ¡Sí, no pasa nada! ¡No pasa nada! Que vayan saliendo, que vayan saliendo. Tengo un poquito de café. Pim pam, mi pim pam. Otra Kumicho Dragon. Perfecto. Una Dragon Fire. Bien, ningún problema. Pim pam, pim pam. Ah, vale, abrimos cinco para despistar a la... Hay que despistar a la página. Que no se las vea venir. ¿Cómo me ha abierto cinco? No me lo esperaba. Y ya. Vale, aquí ganamos y lo demás perdemos. Ah, ni así. Ni así ganamos aquí. Bueno, no pasa nada. Vale, nos quedan unas cinco... Siete cajas, más o menos. Vale, nada. Por aquí vamos a abrirlas de una en una ahora. Para darle un poquito más de tensión. Ya es que ni pasa, ¿eh? Mira, mira, se ha pasado. Sí, me la llevo. ¡Ah! Me la he quedado. ¡Ah! Mira, ojo, esto es dinero, ¿eh? Bien. Bien. Setenta pavos más. Me gusta. Me gusta. Bien, no me puedo quejar. Vamos a intentar cazar. Le he cogido, ¿eh? Todas las dragón lores que pasen. Todas las dragón lores que pasen las cazo, ¿eh? Las cazo, todas las cazo. ¿Quién no te las cazo? Mira, 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 para ti. Ojo, eh. Mira el ratón, mira el ratón. ¿Veis el ratón? ¿Veis el ratón? ¿Lo está pidiendo? Mira. Ah, para mí. ¡Ah! Es mía. Me tiene que tocar. No. ¿Te imaginas? Ya ahora se cambia. Uf, setenta pavos. Me la ha dado en Factory New y con Star Trek. Bueno, bueno, bueno. Vene, vene. Se parte la cajita. Hombre, haremos para el gato como trescientos pavos. ¿Eh? Te digo. Unos poquitos, ¿eh? Lo gracioso es que literalmente en horas se va a acabar el evento. O sea, es que literal en horas va a desaparecer hoy ya. O sea, era ayer el último día. Lo alargaron un poquito más. Uy. Pero aún así. Vale, última caja. Acabrimos de estas. Vamos a ver. Dame la, dame la, dame la. Aunque puedo venderlo todo y seguir abriendo. Venga, te digo. Lo voy a hacer, yo creo. ¿Lo hago o qué? Lo hago. La liamos. La liamos. Vendo los setecientos pavos. Vender todo. Pues ya estaría. Yo he venido a lo grande. Yo he venido a por algo grande. Sí, 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 sí. La verdad es que no me imagino que pueda tocar aquí una Dragon Lore. Sinceramente, no os voy a engañar. Mi cerebro no se hace una idea de que aquí pueda tocar una Dragon Lore. La verdad es que te voy a engañar. Te podría engañar, pero no lo voy a hacer. Bueno. Hombre, a ver, si no la sacamos por aquí, siempre la vamos a sacar con los subgrates. Ya sabéis que los subgrates se me dan especialmente bien. Bueno, bien, bien. Ostras, vaya tirada esta, ¿eh? De setenta y cinco a ciento quince, ¿eh? Not bad. Not bad. Ay, qué pena esa, ¿eh? Qué pena esa, ¿eh? A ver, no es una caja ganadora, la verdad. No es una caja que digas, me voy a hinchar. Pero ya no lo es. Lo estamos viendo, ¿sabes? Pero, bueno, tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas. Otro setenta y cinco pavos por aquí. Otro setenta y cinco. ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Luego vendrá un tonto, le dará una vez y le tocará una Dragon Lore, tío. O incluso vosotros que alguna vez me enviáis capturas. Y es como... ¡Qué majo, eh, chaval! ¡Qué majo! Vale, ahora podemos abrir dos. A tres podemos abrir. Bueno, la última va a ser algo especial. Vale. Veamos. Dame... Bueno. Bueno. Bueno, tirando para malo, pero bueno. Mira, bueno, he recuperado. Hemos recuperado. La verdad es que en estas hemos recuperado bastante. No te voy a engañar, he recuperado bastante. Me la puedes dar. Uy, que se me ha quedado bugueado, tú. Que se me ha quedado bugueado. Vale, pues venga, vamos a upgrades. No ha tocado. A ver, era lo que esperábamos. No nos vamos a engañar. Podría haber tocado, sí, pero... Vamos a ir a los upgrades, venga. Vamos a ir con lo más barato, primero de todo. Vamos a ponerlo todo esto a... Me gustaría tener una de la Dragon Lore, eh. La verdad es que es un arma que yo que llevo años viendo counter me gustaría tener en mi inventario. No te voy a engañar. Pero es difícil, obviamente es de las armas más raras. Sabía en la caja de las cobblestone, que las cobblestone, solo la cobblestone en sí ya vale muchísima pasta. Eso no es la palma, va, 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 vamos, va lejísimo. A ver, vamos a ver, vamos a ir por upgrades de cosas bonitas. Vamos a ver. Estos serían unos coma cincos, vale, no. Yo quiero a partir de un por... A mí no me estés con mierdas, yo no quiero estar ahí tres horas haciendo... No me apetece, vale, no. Uy, qué bonito la de ser, la cobalt esta es muy bonita, eh. Me gusta esa, eh. Vamos a dejarla aquí. Ah, por cinco, eh. Travieso, un cinco por cinco travieso. Por cinco travieso, por cinco travieso, por cinco travieso, por cinco travieso. Let's go. Por cinco travieso. Me gusta, me gusta. Sí, me gusta. ¿Veis ahí? Un 17% del papi. Me gusta, un 17% me lo ha dado. Me gusta, me lo quiero. Vamos a ver qué hay más por aquí. Me ha dado un por cinco ya, eh. Vamos a tirar este. Estos guantes no son feos del todo, ¿vale? Hay gente que no le gustan los cautions. Pero, oye, a mí no me desagradan. Aunque iba a ser derecha, eh. No sé si iba a ser derecha o no, eh. Uh, hay una fail, una fail tested, eh. ¿Hay alguna Dragon Lore así más baratilla? No, no tiene pinta. O sea, solo hay una Dragon Lore. Y es una fail tested de 6K. De verdad. Dolor, eh. Dolor, eh. La verdad. La verdad. Dolor. Es la palabra que yo busco. Dolor. Bastante dolor. Es mucho dinero, eh. 6K, eh. Eso, eso, chat. Eso son muchos disgustos, eh. Vale, a ver, ¿qué tenemos? Tenemos una Kijabara. La Kijabara, últimamente estoy hablando mucho de la Kijabara. Porque la UG en el Fortnite la estamos usando muchísimo. Si me decimos, la Kijabara, la Kijabara, jeje. Kijabara, jeje. Jeje. Kijabara, jeje. Vale. Este Lore me gusta. Uf, es que es un 16%. Estamos aún muy poco, eh. Como el último día que el asqueroso de Desert nos sacó ahí. Nos sacó un buen sablazo. Mira, vamos a bajar un poquito más, ¿vale? 350. ¡A la izquierda! Porque lo ha dado a la derecha, lo ha dado por aquí. Entonces ahora es probable que caiga por aquí. Es para, pero ¿qué es probable de qué? No tiene ni idea. Me he colado, me he colado, me he colado. Era para el otro lado. Sí, bueno. La vida, la vida. Una vez que se gana, otra vez que se aprende. Yo he aprendido a que era por el otro lado. No pasa nada. Pero este por 5, si no lo... No. He dado a la derecha. No lo va... ¿Qué le he dado a cambiar? No, ni uno ni otro. O sí. No sé si me lo habría dado. No, no me lo habría dado. No me lo habría dado tampoco, ¿no? Vale, pues... A ver... Déjame ver. Let me chequear un poquito cómo va el asunto. Tenemos en total 240, 400, 500 pavos tenemos aún, ¿eh? Tenemos 500 pavetes. Pues ¿sabes qué te digo? Que vamos a hacer una cosa. Como estas son bastante baratas, ¿vale? Vamos a venderlo todo. La verdad, sinceramente, no había nada especial. Esta está de 25 pavos. ¿Veis? Que esta polla... O sea, según lo que tengo entendido, no es solo esta. Esta está hecha especialmente para que la gente lo abra. Y estas son más comisión que las otras. Pero según tengo entendido, son bastantes más cajas, ¿eh? De las que dan... Mira, un cuchillo gratis por aquí. ¿Qué cuchillos son 100 pavos? 158 de los 100 que hemos pagado. Pero por el cuchillo hemos salvado, ¿eh? Pero bueno. Bueno, a ver. Como se diría, esto para el NG es bueno. Tampoco pues no me siento tan mal, ¿eh? Perdiendo la pasta aquí. Aquí no me siento tan mal, la verdad. Mira, una redline. Otra redline. La redline paga algo. No paga nada la redline. 70 pavos. Bueno, este es un poquito más... Dame otro cuchillito de eso, nene. Vale. Vale, vale. 119, 119. Bueno, se está aportando la caja. Se está aportando. Se está aportando correctamente. Vale, otra redline, redline, redline. Basura, basura. Y otro cuchillito. Tú, 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 tú. What is happening? ¿Qué pasa aquí con los cuchillitos, nene? Vale, aquí ya ha tocado aquí, ¿eh? Aquí ya ha tocado. Vamos a gradear... Hombre, hemos recuperado bastante, la verdad. 100 y pico, 100 y pico pavos así, hemos recuperado. Vale, a ver, esto lo podemos hacer un por 5, ¿qué? Todo esto, un por 5, ¿qué? O hacemos un por 2. Intento asegurarme... A ver, intento... Hay algún... Espérate. Hay algún cuchillo así, increíble, que me guste, de 500, 600 dólares. Algo así que diga yo... Ostras, qué bonito. Hay algo así que diga yo... Ostras, qué bonito. Me apetece. Uh, una mariposa negra, ¿eh? Pero está en Battle Scarlet, ¿eh? Está muy dañada esa mariposa, ¿eh? Pero aunque esté en Battle Scarlet, intentamos sacar esta. ¿La intento sacar o qué? A por la navajita de 500 pavos. Vale, pues para eso, para asegurarnos la navajita de 500 pavos, vamos a jugar con cabeza, chavalotes. Vamos a jugar con cabeza. Estamos jugando los 84 pavos. Vamos a darle al 50% para asegurárnosla. Antes ha dado a la derecha. Pues voy a repetir derecha. Porque están quedando muy cerca de la derecha. Vamos a ver, ¿me lo vas a dar? Frena. Frena. Me lo da. Bien. Vale, estamos asegurándolo bastante. Eran 504. Mira, creo que ya la puedo incluso pillar. Es que la voy a ir a pillar, ¿eh? Del tirón. Me gusta bastante. O sea, es así oscurita. Me gusta, ¿eh? Me gusta. La verdad es que os podría decir que no, pero es que me ha gustado bastante esa, tío. Una pena que, a ver, tampoco está en súper el mejor estado, ¿sabes? Pero 539. Tenemos un 67%, ¿eh? Y nos sobra un cuchillo, ¿eh? Vale, ahora nos lo ha dado aquí. Pues vamos a cambiar a la izquierda. Si me lo ha dado, me lo voy a sacar del tirón, ¿eh? Sinceramente. Ya me jodería, ¿eh? No me lo puedo creer. Vaya palmada. Vaya palmada. Quizás pues no sacamos nada hoy, ¿eh? Duro, ¿eh? Ha sido muy dura esta palmada. Esta palmada ha sido dura, ¿eh? Tenemos un 36%. Pues le voy a dar. Le voy a dar. Si bien... Bien. Si no, pues oye, hemos recaudado fondos para la ONG. Así que ningún problema. Me sabe mal porque no hemos sacado nada hoy. Pero oye, eso que se lleva la ONG y eso que se llevan de parte de SkinClap y de parte de NFA. ¡Hala! Oye, no estoy triste. No estoy triste. ¿Por qué? ¿Por qué hemos hecho algo bueno? Hemos hecho algo bueno. Hemos aportado algo aquí. Oye, yo contento. Sinceramente, contento. No habré sacado nada. Pues bueno, pues otro día será. Otro día será. Y ya está. Me voy. Me voy. Gracias por ver el video.